Hola, somos los representantes de la Vía Juan Pablo II. Los invitamos para este próximo 12 de octubre a participar de nuestro primer evento, nuestro primer festival, llamado Viva la Música en la Juan Pablo II. Los grandes artistas son los Lobos del Sur, el Dobre Juan Gabriel y Animador de la Citosa. Invitamos a todas las organizaciones que los represente un artista.